Para los chicos, quiero disculparme por alguna diferencia que hemos tenido, pero ese es el problema, el problema entre hombre y mujer, y el problema con doña Laura, pero ya pasó. Yo quisiera saludar al expresidente Figueres, que tenemos una gran amistad, y yo tuve que intervenir, porque le estuvo detenido. No, no, no estuvo detenido. Disculpe, don Daniel, que gusto verlo. ¿Cómo estás? Hermano, disculpame la memoria. Sí, papito, porque yo en ningún momento estuve detenido. No, yo me refería a detenido para montar que el avión no es que, o sea, cuando iba a parar en Suiza. Bueno, con todo respeto, don Daniel, y todo Costa Rica, y el mundo entero que nos oye. Cuando yo estuve en Suiza, ahí estuve, pero estuve trabajando, y si estoy limpio, es por algo estoy acá. Ay, está lindo vos, ¿por qué te bañaste? Eso no cabe duda, y estuve leyendo algo de tu historia política. Que ha sido muy buena, por cierto, me imagino. Sí, tenés algo de comunista, eso lo estaba viendo ahí, su seguidor de Fidel, incluso, ahí encontré en el muro de tu Facebook, fotos como Chávez. Bueno, es que son amigos de... que me los encuentro en alguna utilidad, y sería muy feo despreciarles una foto. Sí, ¿no?